El Evangelio de San Juan Del Evangelio de San Juan en el capítulo 12, versos 44 a 50. En aquel tiempo exclamó Jesús con fuerte voz, El que cree en mí, no cree en mí, sino en aquel que me ha enviado. El que me ve a mí, ve a aquel que me ha enviado. Yo he venido al mundo como luz, para que todo el que crea en mí, no siga en tinieblas. Si alguno oye mis palabras y no las pone en práctica, yo no lo voy a condenar, porque no he venido al mundo para condenarlo, sino para salvarlo. El que me rechaza y no acepta mis palabras, tiene ya quien le condene. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, desde este hermoso lugar, cedido por un alma generosa para estas grabaciones, recordemos hoy, yo no he venido a este mundo para condenarlo, sino para salvarlo. Los cristianos entonces no debemos tener ante el mundo una actitud condenatoria de odio, sino como la de Jesús, una actitud que sin aceptar las obras del mundo, sus crímenes, sus engaños, sus corrupciones, si tratemos de llevarles con amor la palabra y el Evangelio, para que todos puedan conocer a Jesús, que es nuestro Rey, que es nuestro médico, que es nuestro maestro, que es nuestro amigo, que es nuestra vida. Que el Señor entonces te dé fuerza y hoy te haga sentir la alegría de saber que Jesús no ha venido a condenar, sino a salvar. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y permanezca siempre. Amén.